Los jugadores se preparan para salir a la cancha Luciendo sus camisetas, los colores que más aman Aclamado por la hinchada más grande de todos La hinchada pide más Tribuna Varelense Bueno, muy bien, continuamos en Tribuna Varelense 15 minutos pasaron de las 3 de la tarde Y nos tenemos que meter en lo que va a ser un duelo importante Para Defensa y Justicia lo que se viene en última fecha de fase de grupos De la Copa Sudamericana Y para eso tenemos entrevistas, ¿no? Aquí, vía Google Meet Así es, Johnny, ya tenemos del otro lado Y lo estamos viendo ahí en pantalla En la transmisión de Twitch y también de YouTube Donde nos pueden ver A Pablo Salgado, periodista de Mundo Millos Desde Colombia, Bogotá Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes, chicos Y a toda su respetable audiencia Un saludo aquí desde Bogotá, Colombia Con, obviamente, todas las ilusiones puestas en lo que pueda ser nuestro equipo azul En Varela este jueves Así es, Pablo Bueno, me imagino contentos Te vemos ahí con la gorrita de millonarios Contentos de lo que sucedió el fin de semana Contarnos un poquito de eso Para adentrarnos en la previa y conocer al rival Vienen de ser campeones del fútbol colombiano Desde el 2017 no habíamos sido campeones Acuérdense que aquí en Colombia se juegan los torneos cortos Que son, cada seis meses hay un campeón Desde el 2017 no habíamos No nos habíamos coronado campeones Pero lo logramos este sábado En una final inédita Por cierto, contra el Atlético Nacional Equipo también que me imagino que es bien conocido por ustedes Y fue una final de infarto El partido de ida había quedado 0-0 en Medellín Aquí en Bogotá quedó 1-1 Nos fuimos a la tanda de penales Y tuvimos la fortuna de ganar en esa tanda Entonces estamos celebrando nuestra estrella número 16 Y con esa misma alegría Viajó el equipo ayer a Buenos Aires Así es, sí, ya está aquí en Buenos Aires Millonarios, Pablo te saludo Un abrazo grande a la distancia Y consultarte, bueno, vienen en alza No vienen con, siendo campeones del torneo local Pero con la obligación también de hacer un buen papel Aquí en Florencio Varela o no Claro Es el partido definitivo Es el partido que además define las dos plazas Para saber quién va directo O quién queda Hay tres opciones, ¿no? Millonarios puede incluso quedar eliminado Hoy si pierde Y gana América de Mineros Y llega a darse esa combinación Quedaríamos eliminados Y esa obviamente es la responsabilidad Que tiene el equipo capitalino Azul de Embajador Hoy, pues esta semana Es ir sabiendo que necesitamos Ganar para quedar de primeros del grupo Y poder asegurar el pase directo O al menos empatar O sea, no venirnos con las manos vacías De Buenos Aires Y clasificar O pasar al repechaje, ¿no? Que se agrada contra un equipo eliminado De las Libertadores Pablo, me imagino que después De lo que fue ganar el torneo local Y los festejos que hemos visto desde aquí De la gran cantidad de hinchas Que tiene Millonarios Allí en Colombia Me imagino también Esa sensación de, bueno Un festejo Pero hasta ahí no más Porque había que pensar en el partido del jueves No, así es Porque además es nuestro compromiso internacional Que es bien importante Y dentro de los objetivos del plantel Está hacer una muy buena Digamos, representación En este torneo de la Sudamericana Que es nuestro torneo internacional activo Y lo que en el fútbol Ustedes saben que el resultado Es lo más pasajero que puede haber Ya estamos concentrados En el partido contra la defensa y justicia De los halcones Y sabemos que tenemos que ir Por un buen resultado La nómina está completica Solamente se quedaron dos jugadores Oscar Cortés Y Leo Castro El goleador Se quedaron Por molestias físicas Pero de resto Estaba el equipo Completico viajando Pues ya están Instalados en Buenos Aires Pablo, te consulto En relación a ese partido De la primera fecha Donde Millonarios En condición de local Golió a defensa y justicia En 3 a 0 Nosotros aquí con Ezequiel Hemos charlado muchísimas veces De la evolución Que ha tenido defensa y justicia A lo largo de esta fase De grupos de Copa Sudamericana No es el mismo defensa y justicia Que desde el arranque De este torneo internacional En relación al equipo colombiano Ha aumentado su nivel Ha disminuido ¿Cómo analizás El transcurso Del conjunto Millonarios A lo largo De esta fase de grupos? Bueno, si ustedes bien recuerdan Cuando jugamos ese primer partido La Liga Argentina No se había todavía reanudado O llevaban muy pocas fechas Ya Millonarios Estaba bastante caminado En el torneo apertura colombiano Entonces Digamos que en ese punto Millonarios tenía un poco más De competencia Que defensa y justicia Ese partido además A mí me pareció que fue El más difícil del grupo Porque es el primero Y esos cuadrangulares Son muy importantes Para los locales Ya hemos visto también Que Peñarol Fue como el comodín Y eso hizo que todos los equipos Le ganara a Peñarol Hoy esperamos que Peñarol Por lo menos Se saque de la espina Y le haga un buen partido Pues hoy digo En el presente Porque el partido no es hoy Que Peñarol Le haga un partido digno A América A los brasileros A América de Mineiro Y que eso nos termine A la clasificación A los argentinos Y a los colombianos En este grupo Pero en cuanto a la evolución De Millonarios Pues qué te puedo decir Hemos salido campeones O sea que la evolución De Millonarios Fue muy buena Y en el torneo sudamericano Hemos tenido Buenas presentaciones Caímos en ese partido De visitante Contra América de Mineiro Pero Y Ese fue el equipo Digamos que nos hizo La zancadilla Por decir de alguna manera Porque aquí en Bogotá Nos sacaron un empate Y allá nos ganaron Entonces de seis puntos Hicimos apenas uno Con ellos Entonces Digamos que ese Para nosotros Fue como la La zancadilla Y es lo que hace Que esté apretado Ahorita el grupo Porque pues ellos Lograron también Y ustedes también Lograron puntos Importantes por fuera De manera que La evolución Ha sido buena Millonarios Como te digo Llega con el aire De ser campeones O sea Es el equipo campeón Viajando a Argentina En este momento Eso da Obviamente Un toque De energía positiva Y de confianza Pero Muy claro Que es un equipo Maduro Profesional Y que tiene que ir A salir A buscar el resultado Porque es De la manera En que podemos Seguir vivos En este torneo Así de sencillo es El jueves Hay que ir A mínimo Mínimo Empatar Claro Pero Está mentalizado El equipo Para ir a sacar Los tres puntos De Varela Ese partido Que vos recordabas Y mencionabas Con América Minas Gerais Allí en Brasil Dos a cero ¿Cuáles fueron Los puntos Por los cuales Millonarios Hace una derrota De Brasil Que recuerdes? Pues mira Para mí son varios Porque veníamos Con un desgaste Grande A que se juega Miércoles Y sábado O domingo O jueves Y sábado Y domingo Depende Si es miércoles O jueves Y se juega Sábado O domingo Y estos viajes Además están largos De Bogotá Hacia Sudamérica Pues son largos Son viajes De más de cinco O seis horas Eso es un desgaste Físico tremendo Y además Estamos en el cierre De los cuadrangulares En Colombia Entonces Digamos que era Un momento crucial Y definitivo En los dos torneos Y Millonarios De alguna manera Tenía que saber Mezclar muy bien Las dos nóminas Tanto a nivel local Como a nivel internacional Para hacer un buen papel Sin embargo América De Minas Gerais Se jugó Con una presión Obviamente Jugó de local Con su Hinchada Y tenía también La presión Entonces jugamos Contra un equipo Bajo presión Y de todas maneras Millonarios Aunque jugó Con seriedad Tuvo un par de fallas Garrafales En defensa Que nos cortaron Esos dos goles Ya nos había pasado Anteriormente Con el otro América El Atlético De Mineiro Que son rivales De patio Allá en Brasil Y lo mismo Nos costó Digamos Ese partido Y se vieron Mucho más a flote Los errores Defensivos Pablo ¿Se sabe algo Del equipo Del once Que puede plasmar El conjunto Colombiano Aquí en Florencia Varela? Pues te puedo adelantar Que lo más seguro Es que vaya Álvaro Montero Que fue llamado Además para la selección Colombia En estos dos últimos Partidos amistosos Ese seguramente Va a ser el arquero Titular Por la derecha Con toda seguridad Va a ir Perlaza En el medio Van a ir Los mismos Ginazzi Por la derecha Y Arias Por la izquierda Por la banda izquierda Seguramente va a ir Bertel Omar Bertel Es muy posible Que vaya con una línea De dos Que puede ser Larry Vásquez O Daniel Giraldo Con Pereira O con Steven Vega Ahí tenemos Tenemos Superpoblación De mediocampistas En esa primera línea Cualquiera de esos dos De esos cuatro Puede ser los inicialistas Pero yo Me inclino más Por Giraldo Y por Y Pereira Como para que sean Los inicialistas En esa primera línea Va con un módulo De tres Que lo hacen Por la derecha Cataño Que es la camiseta Número diez Por el medio Macalister Silva Capitán del equipo Y por la izquierda Lo más seguro Es que vaya Becan David Castro O Jader Valencia Esa digamos Que es una duda Porque Jader Venía con lesión Pero Ha jugado En los últimos Dos partidos En los dos partidos De la final Jugó Uno como inicialista Y el otro Como suplente Entonces Y arriba Lo más seguro Es que va Fernando Uribe El goleador Pablo ¿Se sabe algo De los hinchas De millonarios Que van a viajar A Buenos Aires? Hay algunas peñas Que ya emprendieron El viaje Y van a emprender El viaje En las próximas horas Sabemos que también Hay muchos Colombianos Hinchas de millonarios Aquí en la Argentina Así que seguramente Se van a acercar A Tito Tomaguelo A Florencio Vorela Para ver el partido El jueves Claro que sí Allá están Hay unos que siempre Tienen la maleta lista Al lado de la puerta Para agarrar Para donde vayan Millonarios Allá van Y como te decía La hinchada de millonarios Te lo decía La hinchada de millonarios Acompaña mucho Este equipo Y siempre que nos dan Una ventanita Un espacio En los estadios Visitantes Allá seguramente Va a haber un grito De aliento azul Y esa es la esperanza Que tenemos Que esos hinchas Que se están dando Este viaje Por el sur Y que seguramente Van a aguantar Un poco de frío En esa noche De Varela Pues traigan El corazón calientito A Colombia Esa es la intención Pero me gustaría Saber ustedes también Cómo están Porque sé que Vienen de dos derrotas Seguidas Y quisiera saber Cómo está Ímicamente el equipo Para este partido Que viene contra millonarios Y te hago otra pregunta Por lo que leí Y aprendí De los halcones Es que es un equipo Que ya ganó La sudamericana Y que pareciera ser Un equipo Que se prepara Para estas competencias Internacionales Siendo muy exitosos Así es Pablo Sí La verdad que Bien mencionabas Voces de la actualidad De defensa Dos derrotas Consecutivas Que se dieron Contra River El puntero del campeonato También contra Argentinos Juniors Y que De alguna manera Marcaron Una senda Que defensa No por lo menos En los últimos partidos No había tenido Ni incluso en el torneo local Que desde estas derrotas Consecutivas Pero creo que El equipo Se mentaliza Como bien vos decís En el torneo Sudamericano En la copa Sudamericana Y cambia el chip Lo ha demostrado En los partidos Que jugó En el último Contra Peñarol Que lo ha hecho De una manera Magistral Más allá de que El rival Hoy en día No pasa por un buen momento Pero digo Defensa Cambia el chip En la copa Sudamericana Se nota mucho Y creo que Desde el primer partido Fue Como Un antes y un después El partido Contra Millonarios En la primera fecha Porque a partir De esa derrota Aprendió un montón Para poder desarrollar Y enfrentarse A los demás Rivales En las siguientes fechas No sé si vos también Coincidís conmigo Joani Coincido Sí, sí, sí Claramente Defensa y Justicia En el ámbito local Está en una meseta Está en una meseta Igual Le tocó Rivales complicados Como River El puntero del campeonato Por mucha diferencia Y después El argentino De Gabriel Milito Que juega muy buen fútbol Por eso Fueron rivales De exigencia Para Defensa y Justicia Y esas dos caídas Consecutivas Pero también coincido Con que cambia el chip En el ámbito internacional Y que es una oportunidad Importante Para Defensa y Justicia Si se juega El todo por el todo Igual que Millonarios De poder clasificar En la primera ubicación No esta fase de grupos Así que creo que va a ser Un jueves Una noche increíble Aquí en Florencio Varela Además llena de emociones Porque Ezequiel Luzahín Que es el capitán Emblema de la institución De Florencio Varela Estará jugando Su último partido Se va también Al fútbol mexicano Transferido Este día viernes Ya estará viajando Así que Hay muchos condimentos De cara a lo que Va a ser el partido El jueves Seguramente será una noche A puro fútbol Y sabemos que los dos equipos Juegan buen fútbol Así que eso se va a ver Reflejado en cancha Pablo No sé si te vamos a encontrar Aquí por Varela Me encantaría Me encantaría Si a mí de repente Me timbran Aquí en la casa Y me dicen Mira te llegó Un tiquete Directo a Buenos Aires Yo ya tengo La maleta lista Para ir a Hacerle fuerza Al equipo azul Y disfrutar de esta Que con toda seguridad Va a ser una gran Es como una final Para nosotros Es una final En la sudamericana Porque depende Nuestro futuro En este torneo Lo que pase En este partido Y lo otro Que les quería decir Es Yo vi un muy buen Equipo de defensa Y justicia En ese primer partido Aquí en Bogotá A pesar del 3-0 Me parece que fue Un equipo muy bien parado Y lo otro Que pasó Y que va a pasar Con toda seguridad Es que todos Pudieron ahora sí Tener una gran Referencia visual De lo que es Defensa y justicia Y ellos De millonarios Ustedes de millonarios Entonces Porque ya pasaron Todos los partidos De sudamericana Queda solamente Este pendiente Pero ya hay mucho Material digamos Como para saber A quién van a enfrentar En este próximo partido El jueves Tanto ustedes Como nosotros Entonces va a ser Un partido Con más información De la que pudimos Haber tenido En ese primer Partido Que quedó 3-0 Acá en Bogotá Pablo Para cerrar Déjame agregarte Bien mencionabas Vos esto de La referencia Del primer partido Y que habías tenido Una buena imagen De defensa En ese primer tiempo A pesar Del resultado Porque nosotros Hicimos aquí En la radio Municipal Un debate Una ida y vuelta Con Néstor Lamang Y nuestro productor También Y hablamos sobre El primer partido Post derrota Post partido Con análisis De lo que fue Defensa Millonarios Y hubo muchos Hinchas de millonarios La verdad que hay que También mencionarlo Que están ahí En redes Comentando Bueno Incluso también En el medio De ustedes Mundo Millos Que lo siguen Mucho Los hinchas de millonarios Que comentaron Nuestro video Que se hicieron eco De nuestra transmisión De nuestro programa De radio Y ahí es como Que no coincidían Con nosotros En que defensa Había hecho Un buen primer tiempo Sobre todo Pero tuvimos Un buen ida y vuelta Y también agradecer A todos los hinchas De millonarios Que nos comentaron Y que nos siguieron En ese video Claro Es que Acuérdense El primer partido Es el más importante Juegue de local O de visitante Sin embargo El que tiene la obligación Digamos Es el local Y de ahí Que Millonarios Hubiera salido A buscar el partido Pero se enfrentó Contra un equipo Que venía Con una intención Y una ilusión Clarísima De ser Campeón De ese torneo O sea Tiene la experiencia Y tiene el peso En la camiseta De haber sido campeón De la sudamericana De manera que No era cualquier equipo El que estábamos enfrentando Y nos costó trabajo Y llegar a ese 3-0 Pues fue también Por parte Del virtusismo De los jugadores De millonarios Que lograron anotar De manera que Fue una buena presentación Y además Prueba de eso Lo dan los siguientes partidos Que tuvo Defensa y Justicia Y como tú lo dices Se nota que es un equipo Manejado con inteligencia Con jugadores inteligentes Que supieron revertir Esa primera derrota Y salir a luchar Por lo que quedaba Y lo hicieron bien O sea Es un equipo Que aprende De las fallas Evoluciona Mejora Y está en competencia Y en el torneo argentino Pues ha empezado bien Tuvo esta caída Además Con ese primer partido Contra River Que queda suspendido Por esta noticia Tan trágica Y fatal Pero después Reiniciar un partido Después de varios días Es un partido raro Y que no es lo común Ni lo habitual de ver Y pues un River Que está volando De Michelis Creo que le lleva 22 puntos a Boca Nosotros lo que hacemos Acá es que vemos Dónde está Boca Dónde está River Por las referencias De los colombianos ¿Verdad? Claro Pero el torneo argentino Es competitivo Y los equipos argentinos En general Siempre van a ser Unos referentes De la hinchada colombiana Y sobre todo Los jugadores en Colombia Que ven siempre Una ventana de salida Hacia el fútbol argentino Excelente Excelente Y abre muchas ventanas Muchas puertas Acá Pablo Salgado De poder también Dialogar De cuestiones Que nosotros también Desarrollamos aquí En Tribuna Valerense Con cómo es visto Defensa y Justicia En el ámbito internacional ¿No? Si se ha ganado Ese respeto ¿No? A lo largo del tiempo Y como lo deja Bien en claro Pablo Defensa y Justicia Es un equipo de renombre En el ámbito internacional En este último tiempo Por lo hecho ¿No? Por la Copa Sudamericana Por la Recopa Sudamericana Así que Pablo Te agradecemos Estos minutos Con la Radio Municipal De Florencio Varela Con Tribuna Valerense Que hayas estado Rica charla ese Así es Pablo La verdad que te agradecemos Ya lo hemos hablado En la previa Del primer partido Y nos pusimos De acuerdo al aire Es decir El partido El último Que era este De la fase de grupos Vamos a hablar No nos imaginábamos Que iba a ser Una final Para ambos equipos Este partido De este jueves Aquí en Florencio Varela Pero bueno Que salga bien Que sea un buen partido Que es lo que Nos interesa a nosotros Para poder analizar Y bueno Felicitaciones nuevamente Porque Misioneros Se lo campeó En el fin de semana Del torneo local Bueno Que va en paz Que va en paz El fútbol Y que haya tranquilidad En las tribunas Y que se disfrute Esto Que es un juego Maravilloso Que nos enamora A todos los que Seguimos esta pelotita Así que bueno Muchísimas gracias Pablo Abrazo grande A ustedes Un abrazo Hasta ahí pasaba A veces la palabra De Pablo Salgado Periodista de Mundo Millos En el marco En la antesala De este partido Importante para Defensa y Justicia Y también para El conjunto colombiano El día jueves Así es Jueves 21 horas El gran partido Entre Defensa y Misioneros Aquí en el Tito Tomaguelo Después de la pausa Vamos a estar hablando De